Hola mis hermosas amigas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Ahora les traigo un video, pero este video no es de maquillaje, ni de outfit, ni de nada de eso, ok? Este es un video que estamos haciendo en colaboración con varias chicas. Este es un video donde, pues en mi caso, yo hice unas preguntitas de como yo estoy haciendo para bajar de peso. Y pues les quiero decir que yo empecé mi reto en septiembre, en septiembre del 2013 y pues lo hice aproximadamente dos meses y medio casi porque no terminé diciembre y pues les quiero decir que yo bajé aproximadamente 15 libras, bajé en esos dos meses y medio. Como vinieron las fiestas y todo eso, pues subí otro poco de peso. Subí casi 6 libras y pues me descuide en esos momentos, pero ahora estoy de nuevo, estoy de regreso. Para, estoy de regreso en esta lucha, en este reto que es para mi misma, verdad? Bueno, yo hice unas preguntitas aquí porque si no el video se me hace demasiado largo y este, y pues ya después me cuesta subirlo a YouTube. Ok, mi primera pregunta dice, ¿en qué fecha empezaste el reto? Yo empecé el reto en noviembre, no, en septiembre. En septiembre, en septiembre del 2013. ¿Por qué decidiste empezar este reto? Ok, yo decidí empezar este reto porque, pues en primer lugar lo hice porque uno quiere verse bonito, porque uno quiere verse bien, porque uno quiere verse, pues, mejor, verdad? Como ustedes todas saben, como todas quisiéramos estar bien bonitas y este, y pues segundo lo hice por salud, aunque debería de ser la primera por salud, pero como hablábamos con una amiga, es mentira, todas lo hacemos por sentirnos bien, por vernos bien, pero sí lo hice por salud también, porque mi salud pasaba bien baja, bien, yo pasaba durmiendo mucho, yo pasaba, este, muy triste, pasaba bien, bien, bien baja de ánimos, por eso yo decidí empezar. ¿Quién o por qué empezó esa motivación? Pues esa motivación empezó, ok, porque yo quería, pero mi motivación en primer lugar fue Nancy, cuando yo vi los videos de Nancy, cuando vi que ella empezó a bajar, eh, cuánto había bajado de peso ella, en tres meses creo, había bajado un montón de peso, y pues dije yo, wow, hoy tengo que ponerme las pilas, y así que, así fue desde ese día que vi a Nancy, desde ese día yo empecé, de ahí conocí a Sandrita también, que es, eh, ella es otra de las que, ha bajado de peso mucho, conocí a Sandrita también, y, y pues, me sigo y sigo, y la sigo a las dos para, estar en esta lucha que, que cuesta mucho, la verdad. ¿Tú has bajado desde que empezaste ese reto? Pues yo he bajado aproximadamente 15 libras, porque empecé con 155, y ahora estoy, y bajé a 140, 155, bajé a 140, y ahora volví a subir 6 libras, estoy en 146. ¿Cuánto tiempo de ejercicio haces? ¿Y es necesario hacerlo? Eh, pues mi tiempo de ejercicio, cuando empecé, fue de 40 a una hora, ahora estoy, porque estuve haciendo Insanity, terminé mis dos meses de Insanity, pues y ahora he empezado a hacer Focus, que es como de 25 a 30 y algo de minutos, y pues eso es lo que hago, y me voy a caminar con mi perrito en las tardes, cuando viene mi esposo, nos vamos a caminar aproximadamente 40 minutos, pues me estoy haciendo, se puede decir, una hora, una hora de ejercicio, y si es necesario hacerlo, chicas, es necesario hacer el ejercicio, pues porque se quema más calorías, y pues tu cuerpo va agarrando forma también, y tienes que sentirte, o sea, el ejercicio te hace también que te sientas bien, que te sientas mejor, así que si es necesario hacerlo. ¿Te ha costado este cambio en tu vida? La verdad sí ha costado un poco, porque pues uno está acostumbrado a comer, uno está acostumbrado a comer, muchas cosas que no, pues que no, que no te alimentan, muchas cosas que en vez de alimentarte, lo que hacen es subir, irte inflando, y eso sí cuesta, sí cuesta, chicas, la verdad sí, ¿te sientes mejor con esta vida que llevas? Claro que sí, hoy sí me siento mejor, me siento más tranquila, me siento más animada, me siento, como les dijera, con más energía, todo el día ando así, este, o ahora termino mis cosas de la casa rápido, pues como les decía, antes solo pasaba durmiendo, me levantaba ya tarde, ya no me alcanzaba ni el tiempo, ahora sí, ahora me pongo a hacer mis cosas en la casa, termino de ahí, luego me pongo a hacer, ya vienen mis hijos, me pongo a cocinar y todo eso, pero yo, yo tranquila, me siento mejor, mejor, sí, claro que sí. ¿Con la dieta que llevas, aguantas hambre? No, porque cuando yo, cuando mi dieta que yo empecé a hacer el año pasado, pues yo comía, comía en poquitas cantidades, y iba dejando de lado, cositas que a mí me gustan, entonces yo las iba dejando de lado, y pues me enfocaba en lo que era verduras, pollo, atún, este, el pescado, que es el, ¿cómo se llama? El salmón, todo eso yo me enfocaba, y a comer eso, entonces yo no aguantaba hambre, yo no aguantaba hambre, no. ¿Qué haces cuando sientes necesidad de comer? Pues cuando yo siento ansiedad de comerme algo, pues yo lo que hago es, yo tengo frutos secos, como lo que son cherries, y es que es, no, no es cherries, es cranberry, entonces es la que me, me como unos poquitos y ya me lo como, me como una fruta, o me como un yogur, o una gelatina, también uno va viendo qué es lo mejor, y para uno, pero lo que como son cosas así, cosas livianitas. ¿Cuáles son los alimentos que has dejado de comer? Ok, los alimentos que yo he dejado de comer, ok, yo como de todo, yo como de todo, pero los alimentos, digamos, que he dejado de comer, más que todo son los, son los, los carbohidratos, poco a poco he ido dejando lo que es el arroz, poco a poco he ido dejando lo que es el pan, a mí que me encantan las tortillas o las pupusas, todo eso yo he tratado de dejarlo, pero, o sea, poco a poco, poco a poco, chicas, no es dejarlo todo de un solo, no, digamos, el pan, yo si me comía dos pedazos de pan, tres pedazos de rodajas de pan, pues solo iba comiéndome dos o una y así, y ya le iba bajando hasta que ya no como nada, pero si ustedes no pueden dejar nada de lo que es el pan, tortilla, todo eso, pueden sustituirlo por lo que es las cosas integrales, pan integral, arroz integral, eso es bueno también, solo que yo no, yo prefiero no comer, si como el arroz integral, digamos, o el pan integral, pero allá de vez en cuando, una o dos veces a la semana o una vez a la semana, porque me, no me hace falta, chicas, la verdad no me hace falta, cuando lo dejo, lo dejo, has estado a punto de dejar todo y no seguir en tu reto, claro que si he dejado, he dicho, no, ya no quiero seguir, ya no, tengo ganas de comerme una hamburguesa, si he dejado, chicas, eso es cierto, uno se desanima por ratos, porque para que le voy a decir que no, si, si, como dijo el chavo, si no, si, 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 eso, eso es cierto, chicas, uno se desanima, a veces dice, no, ya no quiero seguir en esto, pero, eso lo tenemos que tomar en cuenta y tenemos que ver que tenemos que, como les dijera, estar con gente positiva, con gente que está en el mismo camino de uno, para que le puedan animar a uno también, cuando uno está a punto de caer, pues ellos te levantan y te dicen, no, sigue, sigue, eso es bueno, por eso es bueno estar con gente positiva, estar rodeado de gente positiva y de gente que no te esté diciendo, ay, que por qué haces dieta, ay, que por qué, no, es mejor, es por eso es bonito estar rodeado de gente, de gente positiva, cuando estás empezando a hacer tu reto de bajar de peso. ¿Tu familia te apoya? Ah, claro que sí, mi familia me apoya, mi esposo, mis hijos, creo que ellos han sido el mayor apoyo que yo he tenido en este reto, mi esposo me apoya de una forma incondicional, él siempre está apoyándome, cuando estoy queriendo caer también, él, él, que me quiero comer algo que no es saludable, me dice, estás a dieta, estás a dieta, mejor comete esto, comete lo otro, pero siempre él está allí, está ahí apoyándome, claro que sí, tengo mi familia que me apoya. ¿Cuáles son tus propósitos o tus metas en este reto del sobrepeso? Pues mi propósito es llegar a 120, a 120, o sea, más que yo quiero llegar, pero no sé si ya después voy a querer bajar más, no sé, según cómo me sienta, pero yo digo que ahí a 120. Y eso ha sido todo, chicas, espero pues que ustedes también se animen, que espero que se animen a tener esa iniciativa, a esa motivación de decir que ustedes sí pueden bajar de peso por ustedes mismas, por su salud, para ustedes mismas, comprometerse con ustedes mismas a hacerlo, ¿ok? Sí se puede, chicas, sí se puede, cuesta, cuesta, porque el recorrido es muy largo y mucha, y uno tiene que tener mucha paciencia y perseverancia, perseverancia, porque no de la noche a la mañana no vamos a comer un día y el siguiente día ya estamos delgadas, no, chicas, esto es largo y tenemos que tener, darle dedicación y mucha paciencia también, así que anímense, yo las invito a que puedan pasar a los canales de las demás chicas para que vean también sus cambios y si quieren ustedes integrarse al canal, a las páginas de Sandra y de Nancy, que son las que nos dan la motivación y que nos van empujando, así, si te quedas, déjalo, este, pues yo les dejaré el link aquí y ustedes pueden platicar con ellas para que las incluyan en las páginas de Facebook para que ustedes puedan animarse y seguir y seguir animándose chicas, ¿ok? Y aquí les voy a dejar unas fotitos también de las chicas que han logrado bajar de peso dos, tres meses y ya las van a ver cómo están, ¿ok? Espero que, pues, haya sido de su agrado este video y que se animen también, pues, a bajar de peso y ahí van a ver unas fotos también de cuánto yo y cómo yo estaba, todas piensan que yo no estaba gordita, pero claro que sí estoy gordita y voy a, voy a quemar todo eso, claro que sí lo estoy y pues me da pena, pero es una realidad y una, una realidad que casi la mayoría de que tenemos hijos después nos descuidamos y ya quedamos así, entonces vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo y, pero ahí todavía tenemos tiempo, chicas, de, de, de lograr bajar de peso. También este, en este año yo también quiero tomar mucha agua porque yo soy de las, no es que, a mí me gusta tomar agua, pero cuando está el invierno aquí lo que uno quisiera tomar es, es más café, más calientito, pero este año sí me he propuesto tomar un poco más de agua, un poco más de agua, a pesar de que esté frío. Así que las quiero mucho, chicas, y mil bendiciones para cada una y espero que en este reto con nosotras también. Besitos. ¡Mua! Gracias. 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 Gracias.